Hola, buenos días. Estamos en Torrent, aquí con el candidato a la presidencia de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, con Gracia Costa, que es la presidenta de la Asociación Torrent Comercial, Susana Ruiz, que es la que va a encabezar el Senado por Valencia, y yo, que soy Carmen Verdet, que soy la candidata a la alcaldía por Torrent en Podem. Le voy a pasar el micro a Gracia para que os cuente un poco a qué hemos venido y cuáles son sus reivindicaciones. Bueno, pues desde el pequeño comercio reivindicamos, ya llevamos muchos años reivindicando políticas muy concretas y muy directas para fomentar y ayudar al pequeño comerciante. Desde el parking, necesitamos la zona de parking, porque bueno, nos viene muchísima gente de fuera, como referente Torrent es un pueblo que comercialmente tiene de todo, pero la gente que nos viene de fuera pues no consigue aparcar, entonces al final se aburre y se van a los centros comerciales o a la gran capital. Y bueno, políticas muy directas para hacer llegar a la gente, a la gente de pie, de cómo es nuestro día a día lo que hacemos por la gran ciudad, para que sean conscientes también en su medida de que bueno, nosotros los necesitamos como compradores, pero ellos también nos necesitan. Un pueblo sin comercio, la verdad es que es un pueblo pobre, es un pueblo que al final tiende a desaparecer comercialmente y tenemos una gran lucha continuada con las redes sociales y con todos los centros. Luego los horarios comerciales, las campañas muy concretas de ofertas de Oulet, que bueno, pues los grandes los tienen muy fácil y son campañas muy continuadas, nosotros no podemos seguir con esas campañas, eso nos hunde. A grosso modo son políticas para fomentar y ayudar al pequeño comercio. Bueno, pues Gracia lo ha dicho todo y desde el Senado lo que haremos será potenciar políticas, apoyo al pequeño comercio local, porque ellos son pilares fundamentales de cualquier ciudad. Sí se puede. Sí se puede.